Muy buenas a todos hermanos de Acero, bienvenidos a otro video más Y esta vez estamos con algo que me venían pidiendo muchísimo Y estamos en la beta abierta de Chibarly 2 Este juego que bueno, es un medieval, un juego de pelea medieval Yo digo que es el Battlefield medieval Ya voy a subir un video, bueno, haciendo un análisis sobre lo que me pareció el juego No sé si voy a subir este video primero o el otro La verdad que no lo tengo decidido todavía, pero bueno Vamos a ver que sale Hoy vamos a hacer una partida totalmente random Y voy a jugar con el personaje que hasta el momento me ha gustado más Que yo le digo el Jormungandr de Chibarly Así que vamos a darle y voy a ir a darle al modo de 64 jugadores Porque creo que es el más divertido de todo Así que let's go Bueno vamos gente Partida empezada Epa Partida empezada pero Guarda Cuidado Sin Let's go Sin defensa Cuidado con ese cuello Oh my god Oh my god Let's go Algunos hacen esto como que Pegan y se agachan Están bastante gracioso Venga 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 arriba Oh my god No Quería quería curarme ahí atrás del escudo ese pero no pude vamos ahora sí como que me atragante con algo esto vamos de allá de dos contra uno mira qué haces ahí porque vuelve de allá ese fue hasta el spawn ese oh me dio el robote toma buena cabeza me voy a curar y voy a arreglar a este ser de munición acá esa ahora sí un arquero está sufriendo no salí de ahí deja el arquero jajajajaja vamos ahora sí lo quiso llevar al arquero voy a reventar esto fuera para que no tengan cobertura vení bro vení bro uh está solísimo qué bien qué bueno el pesado cargado este vamos vamos yo aguantando ahí pensando que iba a llegar al refuerzo pero nada para que no lo quise que el Ahí quedó el refuerzo en la nada ¿Qué tengo de arma? Ah, no tengo arma secundaria con esto Es un problema eso Pero bueno Vamos El arquero me dio Me dio un arquero desde lejos ¿Qué haces? Ahí cae Oh, ahorita Fuera Por ganker Abajo Holy shit Alguien que me cure No, ahí viene gente Curame, maldito Tiene que haber uno acá que me cure Vamos Nadie, en serio Ok, ok Let's go Oh, ese Fue el suicidio I know it sounds grim Oh, me pegó a mí Toma Joder perra Vamos, eh Oh Jajajaja Tres versus uno Impossible Bueno 100 a 59 Creo que Casi que no tenemos Igual digo casi Porque No me quiero confiar Arriba, arriba, arriba Brother Mira, peleando con un solo brazo Jajajaja Jajajaja Let's go Fuera, eh Vamos Abajo Abajo Let's go Let's go Let's go No, la barda ahí What the fuck What the fuck Un ballestero Jajajaja Ni lo vi Tampoco Vamos, vamos Reparece Let's go ¿Por qué grita con tan poca fuerza el mío? Jajajaja Está como pena gritando Ah, adentro Ah, adentro Oh, my god Vamos Vamos, vamos Cura, 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 cura Dos muertes más Y es nuestro Sí Es nuestro Let's go Vamos 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 Jajajaja 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 Gracias.